Buenísimos días familia, si escucháis de fondo es mi lavadora porque como me voy a Pepco a ver las últimas novedades he aprovechado y he dicho pongo la lavadora y luego cuando venga ya ha terminado y tengo que ir a ver si encuentro unas cestas para el baño porque he hecho un pedido de Ikea que os lo enseñaré la semana que viene la siguiente como mucho y me he dado cuenta que he cogido medida pequeña entonces digo quiero a terminarlo antes de que empiece el verano y te dejaré todo en orden así que nada acompañadme a Pepco ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues acabo de llegar. Mirad, no me he quitado ni el jersey y os quiero enseñar lo que he cogido. Han sido literalmente tres cositas. ¡Por fin mis cestas! He cogido en este caso dos cestas, así, estas de aquí, hacen medida de 33, 23 y 20. Han costado 4,50 cada una. Las que yo cogí en Ikea, que bueno, os las enseñaré cuando me llegue, creo que dijeron que venía la semana que viene, es decir, en cuanto llegue lo grabo y os lo enseño, pero sí las tengo que descambiar. Me costaron, si no recuerdo mal, bueno, 8, 7,99. Y son cestas, que bueno, os voy a poner una fotito por ahí, que si las tenéis a mí me gustan, pero yo creo que me van a hacer más el apaño estas de aquí. Más que nada, porque lo quiero para debajo del mueble. No sé si recordáis, yo tengo uno de los muebles del baño, es suspendido y tiene más o menos una altura de 25, si no recuerdo mal. Entonces esta de aquí a mí me viene súper bien. Y por eso he querido coger estas dos, que yo creo que me van a hacer el apaño. Y lo mismo, os haré un pequeño vídeo, porque tiene que estar al llegar sí o sí, un pedido de Temu y de Sein, lo mismo, para organizar en este caso el baño. Ya aprovecho, os lo grabo, os lo enseño y ordenéis conmigo el baño, porque así os puedo dar alguna idea. Luego he cogido, que bueno, se ha roto el cartoncito, pero da igual. En este caso me han costado 4,50 también. Estos vasitos, viene un pack de 4 y son de plástico. Con una especie así de rugosidad. Y me vienen súper bien, yo los cogí, bueno, estos son en color, no sé si es un tipo verde, grisáceo, no lo sé. Plástico, ¿por qué? Porque el año pasado cogí los mismos, pero en alargado. No sé si os acordáis del color fucsia, vino, no sé qué color era. Y me han venido genial. De hecho, cuando nos vamos por allá a pasar el día, me gusta llevarme algo así. Salimos a la terraza en el pueblo, lo mismo, estás con estos vasos, no hay problema de que se caiga. Obviamente, si esto se te cae al suelo, ¿se puede romper? Sí, pero no se van a formar los cristales ni nada de eso y para mí muchísimo mejor. Y lo he tenido que coger por el precio, más que nada, porque me ha costado 1.30. Estos salva manteles de aquí. Vienen 4 por 0.33 cada uno, genial. Y mirad, sí, también, plasticurrio de estos que además se puede, incluso si quieres enrollar, lo llevas así, enrolladito y muy bien. Y lo mismo, creo que me tiene que estar al llegar un pedidito de Sein. Yo, según vais viendo pedidos de Sein, voy comprando cosas. Hoy me ha dicho una mamá, perdóname, ¿podrías coger esto en Sein y yo te lo pago? Sí, no te preocupes. Entonces, al final, siempre pico yo con algo. Y había pensado en poner estos, que son de plasticurrio, ponerlos en la mesa de la terraza del pueblo y los que he pedido, que creo que son redondos de rafia, si no recuerdo mal, luego me llegan las cosas y no me acuerdo, ponerlos a lo mejor o bien aquí o bien en casa. Porque esto sí se moja, no pasa nada, pero lo mejor si se moja, al final la rafia se pudre. Y eso es todo. Os he dicho que iba a por dos cosas que me hacían falta y realmente todo me va a venir genial. Así que nada, familia, vídeo cortito. El del martes también, por cierto, disculpad, porque no sé qué hizo YouTube con el vídeo de Senda Viva. Que por eso he tenido que recortarlo, porque se ve como pixelado a trozos, no lo sé. Porque os aseguro que yo en mi teléfono se ve perfectamente, que lo hemos mirado dos o tres veces. Pero bueno, es lo que hay. Así que nada, un besito muy fuerte. Muchísimas gracias por seguir un día más ahí. Bienvenido, bienvenido, si eres nuevo hasta loca, familia. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, manitas para arriba. Y déjame en comentarios qué es lo que tú hubieras comprado de este Minitour Express de Pepco. ¡Adiós!